Colombia, abstención. En 1947, cuando se sometió a votación la resolución 181 en la Asamblea General de la ONU, Colombia optó por abstenerse. Esta decisión reflejó una posición neutral, evitando alinearse completamente con la causa sionista o la árabe en un momento de gran tensión internacional. Sin embargo, esta abstención no fue un rechazo a la futura existencia del Estado de Israel. En 1950, apenas dos años después de la fundación del Estado de Israel, Colombia reconoció oficialmente al nuevo Estado, lo cual dio pie a una relación diplomática que se consolidaría en las décadas siguientes. En 1957, Colombia e Israel establecieron oficialmente relaciones diplomáticas, marcando el inicio de un vínculo que se caracterizó por una cooperación progresiva en diversos ámbitos. Durante este periodo, Israel y Colombia desarrollaron vínculos diplomáticos sólidos con embajadas en ambos países, lo que facilitó intercambios culturales, económicos y políticos. A lo largo de los años 50 y 60, Israel fue ganando presencia en América Latina y encontró en Colombia un aliado estratégico, especialmente frente a temas de seguridad en la región. Este acercamiento inicial permitió sentar las bases para futuras colaboraciones en áreas de defensa, tecnología y desarrollo agrícola. Desde los años 80, Colombia e Israel fortalecieron su relación mediante acuerdos en el ámbito militar y de seguridad. Durante el conflicto colombiano contra las guerrillas y el narcotráfico, las Fuerzas Armadas Colombianas comenzaron a adquirir equipo militar israelí, especialmente fusiles galil, y a recibir asesoría técnica y entrenamiento en tácticas de combate. Estas adquisiciones y entrenamientos permitieron a Colombia mejorar su capacidad operativa, especialmente en operaciones de inteligencia y contraterrorismo. Israel se convirtió en un aliado clave en seguridad, brindando conocimientos y tecnología que contribuyeron significativamente en la lucha de Colombia contra amenazas internas. Colombia ha mantenido una relación cercana con Israel en el ámbito militar, adquiriendo una amplia gama de recursos y licencias de producción en armas, defensa aérea y aviones. En particular, el ejército colombiano utiliza fusiles galil y ha adquirido el derecho para fabricarlos en el país mediante una empresa nacional. Aunque esta licencia permite a Colombia producir localmente, aún depende de Israel para ciertos componentes y soporte técnico. Además, el país opera aviones de combate Kfir, de fabricación israelí, esenciales en operaciones antiterroristas y contra el narcotráfico. Sin embargo, la flota requiere mantenimiento regular, el cual solo puede realizarse a través de empresas israelíes, lo que genera una dependencia importante en este aspecto. En defensa aérea, Colombia adquirió el sistema BARAC, un sistema de defensa antiaérea avanzado que incluye misiles de medio y largo alcance, diseñado para proteger infraestructura crítica y bases militares. Este sistema, que fue un paso significativo en la modernización de sus capacidades defensivas, también implica soporte técnico continuo de Israel para mantener su funcionalidad. Pero las relaciones entre Israel y Colombia no se limitan solo al ámbito público y gubernamental, sino que se extienden al sector privado, donde la colaboración ha sido clave en temas de seguridad e inteligencia. Un ejemplo destacado de esta cooperación es la influencia israelí en la operación Hacke, de 2008, en la cual se rescató a Ingrid Betancourt y a otros rehenes de las FARC. En esta operación, aunque liderada completamente por fuerzas colombianas, el papel de exmilitares y consultores de Israel fue fundamental en el entrenamiento táctico. Estas fuerzas recibieron instrucción de exoficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel en técnicas avanzadas de infiltración y rescate, preparación que resultó determinante para el éxito de la misión. Además, la tecnología israelí de rastreo fue instrumental para localizar a los rehenes en la selva, permitiendo una ejecución precisa y sin bajas. Este respaldo privado que implicó tanto conocimiento técnico como tecnología de última generación, subrayó la fortaleza de los vínculos en seguridad e inteligencia entre ambos países, ampliando el alcance de la cooperación más allá del ámbito diplomático oficial. A lo largo de los años, las relaciones entre Israel y Colombia se extendieron más allá del ámbito militar para incluir aspectos comerciales y de desarrollo económico. Este fortalecimiento económico se formalizó con la firma de un tratado de libre comercio, el cual entró en vigor en 2020. Este acuerdo facilitó intercambios en sectores como tecnología, agricultura y educación, impulsando el comercio bilateral y permitiendo que productos colombianos se exporten a Israel. En el ámbito tecnológico y agrícola, Israel ha brindado apoyo a Colombia en proyectos de desarrollo, especialmente en el uso de sistemas avanzados de irrigación. Líderes políticos de ambos países han realizado visitas oficiales para consolidar esta cooperación. En 2017, el primer ministro israelí, Biniamín Netanyahu, visitó Colombia como parte de su gira por América Latina. Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque también visitó Israel en 2021, donde reforzó los lazos diplomáticos y exploró nuevas áreas de cooperación, como la innovación y la ciberseguridad. Estas visitas no solo fortalecieron las relaciones bilaterales, sino que también impulsaron proyectos conjuntos, aumentando el impacto de la colaboración en temas estratégicos y económicos. El presidente colombiano Gustavo Petro decidió recientemente romper relaciones diplomáticas con Israel, justificando la medida con duras críticas a las acciones de Israel en Gaza, generando una tremenda crisis diplomática sin precedentes entre ambos países. Esta ruptura es catastrófica para el ejército colombiano, cuya infraestructura y equipamiento de defensa dependen fuertemente de la tecnología israelí. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la república informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Las consecuencias de esta ruptura van más allá de la mera pérdida de apoyo. Implican un retroceso en la modernización y en la efectividad de las Fuerzas Armadas colombianas, que ahora se verán obligadas a buscar proveedores alternativos, algo costoso y logísticamente desafiante. Israel ha sido un socio leal y fundamental para la seguridad de Colombia, y perder esa alianza por decisiones políticas podría tener repercusiones duraderas para la estabilidad interna del país. A pesar del giro diplomático que el gobierno de Petro ha tomado en contra de Israel, existe en Colombia un fuerte respaldo popular hacia Israel entre millones de colombianos. Grupos y líderes colombianos han manifestado su apoyo a Israel, organizando vigilias y marchas en ciudades como Bogotá. Esta diferencia entre la posición gubernamental y la opinión pública resalta la desconexión entre el liderazgo actual y las simpatías populares hacia Israel por parte de los colombianos, las cuales se mantienen sólidas y reflejan el respeto hacia los vínculos de cooperación que ambos países han compartido durante décadas.